Música Despierta, Emilia, despierta, Emilia En la rumba con mambo a empezar y tiene que saborear Lo hacer es que estás de mambo, lo hacer es que estás de mambo Nicano, calento lo cuero guía, pero Nicano, calento lo cuero guía Y tiene que despertar, el mango se va a acabar Y tiene que saborear, lo sé que estás de mambo, lo sé que estás de mambo Pero despierta, Emilia, despierta, que el mambo ya va a empezar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar El cuajua me pone de enveres y del polvillo ni hablar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Atereremos mi poza en Garibá, poco vamos a gozar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, que el mambo se va a acabar Despierta, despierta, el rango se va a acabar Pero al viejo que quiere ser pollo Le gritan a nadie acá Despierta, despierta, el rango se va a acabar Oye, si a ti no te gusta el rango ¿Qué cosa vamos a apretar? Despierta, despierta, el rango se va a acabar